oficialmente leonel messi ha llegado a arabia para jugar dos partidos de pretemporada con el inter miami el primero es con el al gilal y el segundo con el al nazar de cristiano ronaldo y de esta manera fue recibido leo messi con todos sus compañeros el día de hoy en arabia se viene uno de los partidos más importantes la rivalidad más épica en toda la historia del fútbol leonel messi versus cristiano ronaldo los dos goas del fútbol se vuelven a ver las caras y y y y